Frankie López aquí llegando al viñedo Cerca Blanca ¿Y qué marcas tienen o qué etiquetas tienen ahorita? Dos, Terralta y Censontle. Censontle nos gustó porque... ¡Ah, cómo hay Censontles! Y generalmente el vino tiene alrededor de 400 elementos químicos diferentes en la uva. ¿Tierra Alta, por bueno? Tierra Alta, Tierra Alta, Tierra Alta, Tierra Alta, este ya está casi listo para... Sí, de hecho estoy haciendo dos análisis por semana con el espectrofotómetro y me está dando ahorita alrededor de 20.5 grados Briggs. Esta tiene... va para siete años, pero esta variedad... ustedes observen el tamaño del tallo, ¿sí? Y va a distar mucho esta variedad de otra que tiene siete años, como es la Chirá, es un tallo que está al doble o al triple de grueso. Esta planta, por su nombre es Merlon, vive en Francia con este clon, ¿sí? El portenguer nos lo seleccionaron en base a las especificaciones que les mandamos de la tierra y del agua. Las evidencian unas de otras desde el... desde el tronco, el tallo, el tipo de hoja, unas son pesioladas, otras tienen cinco... cinco aristas. Aquí tenemos la Malbec, para que le entre más... más luz y... Es un fenómeno que se le llama aclareo del follaje. Se dejan alrededor de siete pulgares para cada lado. Los pulgares son... son estas ramas. Normalmente... Bueno, aquí no se ve bien, pero aquí sí, miren. Normalmente, entre pulgar y pulgar, debe dejarse un distanciamiento de lo que es el puño de la mano. Para tener mejor calidad en el fruto, lo que hacemos... aclareamos. El fenómeno del aclareo es... se corta el racimo en verde para que los otros se den más grandes, más abundantes y con más nutrientes. Y aquí tenemos la chelín blanca y sigue para abajo todo, ¿verdad? Aquí termina la giras y aquí inicia la merlot. Ustedes ven... Lo ideal es que la planta, en cuatro meses... En cuatro meses ya tiene que tener este tamaño, ¿sí? Hay plantas que ya me llegan aquí, sobre todo en la parte superior de allá. Proviene de una... es un vino blanco que proviene de una uva tinta. Normalmente, todas las uvas tintas producen vino tinto. Solamente hay dos, la... La pinot noir y la cariñán, que pueden producir vinos tintos o vinos blancos. Estamos acostumbrados... Que para analizar un vino hay que analizarlo a contraluz, ¿sí? O, si no tenemos la manera de tener la luz, usar una hoja blanca para ver exactamente el color. Primero hay que analizarlo por el color. Este es un color medio... Medio paja, casi transparente. Normalmente, es para apreciar el contenido, el cuerpo, si tiene personalidad o no este vino. Hay que mantener un poco el sorbo en la lengua. A ver a qué nos sabe. Este es un vino mucho, muy ligero, muy afrutado. Y es ideal para los postres y las entradas. Este es un vino de uva sabiñón blanca. La salvador te puede dar hasta 18 toneladas. Esas la usan principalmente para zumos, jugos de uva. Este sabiñón blanca. Es más difícil de apreciar. Si ustedes lo ven a contraluz, es ligeramente un poquito más subido de color paja. Pero al agitar, se le notan mejor las piernas o lágrimas. Van a ver que escurren como unas lágrimas o piernas. ¿Y en qué tipo de madera? Este y los tintos que vamos a probar es roble blanco americano y francés. El señor Valle me preguntaba, ¿qué se necesita para tener un buen vino? Para tener un buen vino, se necesita que haya un equilibrio entre cuatro elementos. Primero, que tenga la suficiente acidez. Segundo, que tengan los suficientes aromas frutales. Tercero, glucosa. Cuarto, alcohol. Alcohol. Cuando predomina más un elemento que otro, se dice que es un vino un poco malo. Necesitamos que estén en equilibrio esos cuatro elementos para decir, este es un vino redondo. Que contiene todas las cualidades, es armónico. No te vence más uno que otro. De los vinos tintos, yo manejo un joven y manejo crianza. ¿Somos también para tener vinos? Sí, generalmente el cabernet es una variedad que caza con muchas otras uvas y sobre todo, que esta es una caza bordalesa, ¿verdad? Por el tipo de uva. ¿Cuál es el tiempo de frío, enero, diciembre? ¿Cuál es la temperatura que llega a tener aquí en sus viñedas? Sarsamora, Grosella, Cereza, Cereza, Granada. Granada. No me voy a preguntar eso desde el vino pasado. Yo desde el primero. Algo de, no sé, la recuadra de leche. Lácteos. Lácteos. Y es que las levaduras hacen su función igual que en la leche. Desde los pibos que tomamos, ¿eh? ¿Sí? El primero. Eso. Tiene que ver mucho por la región, ¿eh? No a pesar que estoy diciendo, ¿dónde está el queso? Sí, claro. Tiene que ver mucho por la región. A ver qué nos decía este, porque nos quedamos. En nariz dice, deliciosos aromas, averris, ciruelas, grosella, fruta madura que recuerda a las frutas cactáceas como el garambullo. Y la tuna cardona. Turia de ciruela, de albaricoque. Pero el garambullo y la tuna cardona es característico de nuestra zona. Esta es la joya de la color. Correcto. Es menos oscuro que el pasado. Sí, este ya perdió brillantez. Entre más joven, es más profundo el color. Se empieza a despulir con el paso de los años. Salud, saludo. Salud, jóvenes. Salud. Yo lo siento menos ácido y menos alcohólico que el anterior. Más equilibrado. Más redondo, más aterciopelado. En agosto, pero realmente el tiempo de la cosecha se puede acelerar o retardar dependiendo de la temporada. Entre finales de agosto y principios de septiembre son las vendimias. Y es cuando hacemos la invitación a la gente. Nos han acompañado de Aguascalientes, Querétaro, Estados Unidos, de Guadalajara. Viene mucha gente. Gracias por ver el video